Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes a todos y todas, son las 6 horas de hacer un taller, de aprender una cosita nueva. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta edición, 7ª edición del Urban Fest, este festival de arte urbano. Hola, Otstaff, por aquí te veo. Hola, hola, ¿estamos? Hola, estamos, estamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí de vuelta después de la prueba ya estamos listos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, voy a presentar un poquito el taller que os traemos para hoy. Quiero deciros que esta es una iniciativa de Conexta Juventud 2.0 y que estamos dentro del Festival Urban Fest, que es un festival que normalmente hemos realizado en el Centro Juvenil del Sitio de mi Recreo y que ahora hacemos de forma online, extensible, pues a toda Madrid Conexta Juventud. Y lo hacemos, pues bueno, a través de los medios tecnológicos que además hemos puesto en plástica durante estos dos últimos meses. Así que quería presentaros el taller que os hemos traído para hoy y a la persona que nos va a enseñar un poco su técnica, que es Odd Staff, que está ya por aquí preparado y nos va a estar contando también cositas, no solamente de su técnica y vamos a estar viendo cómo está realizando esta muestra que nos ha preparado para hoy, sino que bueno, también nos va a contar un poquito cómo es su recorrido dentro del arte urbano, ¿no? Así que, nada, pues yo encantada. Así que, Odd Staff, cuéntanos si quieres un poquito cómo te inicias en el arte urbano. Bueno, ¿o prefieres que contemos primero los que vamos a utilizar para el taller? Bueno, como quieras, bueno, lo primero, buenas tardes y encantado también de estar aquí. Me hubiera encantado estar en el sitio de mi recreo como otros años, ¿verdad? Físicamente y vernos. Pues sí, nos hubiera en la situación. Pues la verdad es que, bueno, es una buena forma también de seguir haciendo cositas y de seguir motivados, ¿no? Entonces, como quieras, Vane, lo que podemos hacer es, si quieres me presento yo muy brevemente, aunque esto de hablar de uno mismo es un poco raro, ¿no? Pero, bueno, yo me llamo Diego, aunque trabajo bajo el pseudónimo artístico OTESTA, que es el que muchos y muchas conoceréis. Que decir, bueno, yo me dedico profesionalmente al diseño y la comunicación y compagino esas tareas con mis proyectos artísticos. Dentro de los proyectos artísticos que desarrollo, pues bueno, yo creo que quizás el más relevante sería lo que hago en un espacio público como artista urbano y demás. Luego también hago cosas con esta técnica que es la que vamos a utilizar hoy, que es la técnica de la pinta y lejía, que, bueno, más allá de las propias ilustraciones como la que vamos a hacer hoy y demás, yo también la he desarrollado a lo largo de los últimos años como pintura en directo. De hecho, en el sitio en el recreo hemos hecho varias, varias, varias en los últimos años. Y nada, ¿qué más? No sé qué. Y en Tetuán Punto Joven tenemos una obra por allí tuya también. Sí, creo que sí. En el centro de Tetuán. Sí, sí, por allí, por allí está, la tenemos por allí colgada. Sí, por allí andará. De alguna pintura en directo, alguna historia, ¿verdad? Sí, 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 de algún taller, sí. Pues, pues nada. Estupendo. Muchas gracias por esta breve introducción. Te quería preguntar un poco cómo y cómo decides un poco, porque me dices como que vienes del mundo más del diseño. ¿Cómo decides un poco introducirte en este mundo del arte urbano? ¿O siempre has estado haciendo cosas de arte urbano? Realmente el arte urbano es antes que, bueno, el arte urbano. Es que aquí ya entramos en un tema de terminologías, ¿no? De muchas cosas. ¿Qué es arte urbano? ¿Qué es street art? ¿Qué es graffiti? En fin, eso es complicado, ¿no? Pero realmente digamos que para mí, digamos, como influencia, el graffiti, digamos, viene mucho antes que el diseño, ¿no? Porque, claro, tú ves algo que empiezas a hacer de más chaval y diseño, pues, es cuando te empiezas un poco antes, yo en mi caso, un poco antes de entrar a formarme en la escuela de arte como diseñador gráfico, yo ya había hecho de manera, ¿cómo se dice? Autodidacta, ¿no? Algún póster, algún cartelillo y tal. Ya, para que veas, el primer cartel que yo hice lo hice con Adobe Flash, que era un programa de animación que no está destinado para imprimir, pero no sé cómo me las apañé para hacer un cartel. Y luego ya, pues, eso, te profesionalizas. Y para mí lo que siempre... Es que, ¿sabes qué pasa? Que en el tema creativo las cosas no son compartimentos estancos, ¿no? Entonces, puedes desarrollar una línea de diseño gráfico, comunicación y otra línea más artística, pues, que al final siempre converge. Entonces, de hecho, yo en el trabajo que hago más en el espacio público, yo lo encuadro como lo que sería post-graffiti, por el tema de que no es graffiti como lo entendemos en cuanto a que el graffiti en sí implica otra serie de cosas, ¿no? Pero sí que a mí me gusta en ese sentido fusionar, digamos, lo que yo sé como diseñador gráfico y lo que sé, pues, de haber hecho en el espacio público. Y de ahí salen un poco las cosas que yo hago al final, de la fusión, de la experimentación y de la mezcla constante. De hecho, esta misma técnica, la de la tinta y lejía, es una técnica experimental también, que a mí es lo que me motiva. El tema experimental, jugar, fusionar y todo eso. Genial. Pues, si quieres, empezamos a hablar un poquito de la técnica en sí, para que puedas, si quieres ir empezando a contarnos cositas y un poco ver el proceso creativo. Estupendo, pues, pues os explico. Lo que vamos a ver hoy es la técnica de la tinta y lejía, ¿vale? Que es una técnica muy utilizada en el campo del do it yourself, de todo esto del hazlo tú mismo, ¿no? Para el desteñido de prendas, pero también se utiliza en el ámbito artístico, ¿no? Entonces, como bien sabéis, todos y todas, la lejía, pues, químicamente es hipoclorito de sodio, ¿no? Entonces, es una disolución oxidante, que oxida determinados tintes y demás. Por eso, por ejemplo, si cogemos una camiseta negra y le echamos lejía, pues va a desteñir. Si lo hacemos de manera intencionada, podemos hacer unos dibujos muy chulos también. Mira, eso estaría guay, hacer un taller, ya hablaremos. Pero, pues eso, ¿no? Si lo haces de manera intencionada, pues hace unos dibujos muy chulos. Si te pasas sin querer, pues es una faena, obviamente, porque echas a perder la camiseta, ¿verdad? Pero bueno, en lo que refiere a la técnica de la tinta y lejía sobre papel, digamos que el principio es el mismo, el mismo que puede ocurrir sobre las prendas, ¿no? Que al final la lejía es oxidante. ¿Qué pasa con la tinta? Que ejerce un efecto opuesto, digamos, de reducción. Entonces, eso genera una tensión cromática, genera una serie de colores de una gama bastante característica. Realmente, hay veces que es como lo bonito de las técnicas, es decir, las posibilidades de esta técnica son infinitas. Mira, las posibilidades de la técnica de la tinta y lejía no son infinitas. Son las que son, honestamente. Y esos límites, precisamente, son los que, lejos de ser un impedimento, pueden ser una motivación. Para, bueno, pues decir, yo tengo estos límites, pero dentro de estos límites, ¿qué puedo hacer, no? Y en esas estamos. Yo, básicamente, eso es lo que tengo intentando hacer desde que empecé a jugar con esta técnica. Y, nada, aquí seguimos. Es una técnica que a mí me gusta mucho decir que está entre el arte y el experimento, ¿verdad? O sea, hay veces que cuando se lo explicas a la gente, pues hay gente que lo ve más como un experimento, ¿no? Como decir que es que al final tiene su ciencia, obviamente. Pero, bueno, eso lo podemos utilizar también para hacer creatividades artísticas y demás. Claro, es que la experimentación está dentro del arte constantemente, claro. Entonces, bueno, hay montones de manifestaciones dentro del arte que son casualidades, ¿no? Y que de esas casualidades nacen, pues, obras, ¿no? O pensando que la obra podría ir de una determinada dirección, de repente, pues, toma otra distinta, ¿no? Efectivamente. O sea, esto realmente, mira, las correcciones que admite esta técnica son muy, muy, muy limitadas, ¿no? Entonces, tú hay veces que tienes que convertir un error, poniéndole las comillas muy grandes al error, puede que no lo sea, puede que sea un acierto. Entonces, tienes que intentar saber ir leyendo y saber, pues, eso, si sucede algo que a priori podrías considerar un error, saberlo revertir para buscarle el sentido, ¿no? Eso que ha ocurrido. Y aunque lleves muchos años trabajando con esta técnica, siempre te vas a sorprender, siempre vas a tener imprevistos. Pues, posiblemente, incluso, en algún momento tengas que tirar el dibujo, esperemos que hoy no. Pero, pero... Cuanto más prácticas, es verdad que la vas controlando, pero no es posible controlarla al 100% nunca, ¿no? O sea, entonces, a mí eso es lo que me parece guay, la verdad, de la técnica, lo que me motiva. Pero, si ya supiera cómo va a quedar el dibujo antes de hacerlo, pues, no me motivaría, sinceramente. Claro. Sí que es verdad que intento tener una idea inicial, mira, fijaros, de hecho, que me han enseñado esto. Yo lo que hago es, una vez hecho el dibujo, lo fotocopio y me hago, bueno, con unos ratus así, chas, 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 ¿sabes? Que he cogido estos cuatro colores, pues, porque me han dado por ahí. Un marrón, un rojo, un naranja y el amarillo, ¿no? Simplemente como para hacer un análisis previo de dónde quiero que vaya la luz y tal. Aquí mismo yo ya me he dado cuenta, a la que lo he hecho, que hay cosas que, pues, que yo que sé. Por ejemplo, esta luz igual me apetece estirarla un poco más. Aquí, de hecho, me apetecería meter una luz. Pero, en fin, como también es una técnica al agua que se va estirando y demás, pues, yo que sé. Igual sale aquí una mancha interesante y puedo aprovecharla de otra manera. Entonces, bueno, tú partes de... Esto es la chuleta, digamos, ¿no? O el ensayo, digamos, ¿no? Como cuando hemos hecho la prueba de sonido, pues, en esta técnica, que también es como muy en directo ya de por sí, ¿no? En plan de que es aquí y ahora. O sea, lo que sucede, sucede. Pues, esto es un pequeño ensayo, ¿no? Que te permite, al menos, tener una idea en la cabeza para luego, pues, estar fresco y saberlo enfocar un poquillo. Entonces, nada, vamos a empezar, si queréis. Mira, yo aquí lo que tengo, lo que pasa es que no lo vais a ver porque lo tengo fuera de plano. Pero tengo yo aquí tres vasillos. Dos de agua y uno pequeñito de lejía. O sea, hablábamos antes en el ensayo que a veces que la gente se piensa, joder, que vas a echar mogollón de lejía como cuando vas a limpiar un váter después de unas pistas patronales. Pero realmente no es así. Con un poquito es suficiente porque, además, de hecho, lo que vamos a hacer es que jugando un poco con la lejía, perdón, es una disolución al agua. Entonces, vamos a jugar también para disolverlo un poquillo más, un poquillo menos, para que nos vaya dando distintos tonos. En función también de la concentración que tenga la tinta que esté debajo y del grado de humedad que tenga el papel, etcétera, etcétera, pues, vamos a sacar distintos tonos. Eso es algo que se aprende en ensayo-horror practicando y que, como os digo, al 100% no se puede controlar nunca. Pero, bueno, a base de practicar sí que lo podemos controlar un poco. Lo primero que yo hago es utilizar estos agua. Me ha puesto la pantalla negra, yo creo que veis, ¿no? Cojo con agua y un pincel. Si no, me quito yo para que se vea más claramente el dibujo. Aunque aún así te vas a quedar en el cuadradito de abajo. Ahora sí me vas a seguir escuchando, ¿vale? Vale, vale, genial. Pues eso, mira, un apunto importante. Yo lo que utilizo para el contorno, porque, claro, diréis, ¿cómo va a desteñir la tinta y el contorno no? El tema es que el contorno lo que utilizo es un rotulador Posca de estos tipo acrílicos que no desteñe. ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sé. Entiendo que por el tipo de pigmento, pero, vamos, no se vea afectado por la alejía. Por eso partimos siempre del trazo hecho con un rotulador de este tipo. Puede ser un rotulador permanente, un rotulador acrílico, algo así, ¿no? Yo lo que hago primero es humedecer el papel, las zonas donde voy a aplicar la tinta. Bueno, el papel que estoy utilizando es un papel tipo ingres, que tiene alto contenido en algodón. Es muy suave, si lo tocas, es gloria bendita, la verdad. Este papel es muy algodonoso, muy suave. Y eso hace que funcione también muy bien esta técnica sobre el papel. Eso sí, si machacas mucho, te lo puedes llevar. Entonces, conviene tratar de aplicar la justa cantidad, tanto de tinta, como de energía, como de agua, para que no nos lo carguemos. Por aquí abajo no sé si estáis viendo bien, porque creo que se corta el plano, pero yo lo que hago es, o sea, este retrato aquí tiene la línea inacabada abajo. Pues lo que me gusta hacer es un poco de mancha para que quede interesante ese fundido. El personaje que voy a pintar, por corazón, es un poco más interactivo también y que no haya tanto así de silencio. Me imagino que conoceréis este personaje que estoy pintando. Podéis ponerlo por los comentarios, a ver quién acierta. Si lo hacemos un poco más interactivo, ya que no nos vemos las caras. ¿Sabes? Yo iba a comentar que estoy atenta de los comentarios, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien se pierde un poco con algo de la técnica, pues que vaya preguntando y se aclara. Pues oye, no me he enterado del material, no me he enterado del road to este, pero aquí dicen de Linkin Park, dice alguien. ¿Qué? ¿Qué dicen? Linkin Park. Alguien dice Linkin Park. Linkin Park es un grupo, pero no es un señor. ¿El señor quién es? A ver, a ver si lo averiguan. No, pero van bien encaminados, eh. Va por ahí, va por ahí, sí, va por ahí. Yo también lo sabía, iba por ahí. Y las, si quieres, te voy a preguntar también cositas. Y cuando tú quieras me cortas, eh, que yo por preguntarte te puedo preguntar, tampoco te quería interrumpir la concentración. Yo creo que he estado viendo también un poquito las cosas que Willy Toledo de joven. Willy Toledo de joven. Ostras, no puede tener un aire, eh. Ojo. Sí, sí, no está desencaminado. Pues eso, que te quería preguntar un poco, que he estado ojeando, además de la técnica esta que haces colegía, veo que también tienes la técnica que me has estado contando en haces mural, ¿no? Sí. Y no sé si alguna técnica más utilizas habitualmente para tus temas artísticos. Sí, mira, yo principalmente, eso la verdad es que lo tengo bastante clasificado en la web, digamos, ¿no? Que luego os podéis meter, echarle un ojo tranquilamente, ver proyectos y todo eso. Pero yo principalmente, digamos, que en la línea artística trabajo, yo diría que tres líneas. La primera es el tema del arte urbano, que lo que hago, bueno, he hecho también murales más ilustrativos y más así. Lo que podría ser esta ilustración, pero llevada mural, ¿no? Y también hago lo que vengo desarrollando en los últimos años, que a mí ahora mismo es lo que más me interesa y lo que más me motiva, que es post-graffiti iconográfico, ¿no? Que es, si os metéis en el propio Instagram mío y demás, es lo que más veréis. Se trata básicamente de jugar con un icono, que sería un icono mutable, ¿no? O sea, un icono que no es siempre igual, sino que puede ir adaptándose en función de distintas temáticas y demás, ¿no? Pero que al final el punto de partida es siempre el mismo. Es el icono de la cara que utilizo. También tengo otros elementos recurrentes, como los puntos y tal y igual, entonces... Lo he estado jugando, que me parecía como un tema algo onírico, te iba a preguntar, ¿no? O a lo mejor no tiene nada que ver, pero a mí me ha transmitido así como algo muy onírico, muy enseñación, muy... Totalmente. O sea, es un rollo entre minimalista y surrealista. Un surrealismo minimalista, me podría decir, ¿no? Más bien, porque digamos que, o sea, encuadrado como... Digamos, tampoco puedo decir como género, pero... Yo creo que al final lo que se basa es en la fusión del grafite iconográfico. Que es algo que aquí, concretamente, además hemos conocido bien. La plasta del suso, bueno, el pez de Barcelona también, etcétera, ¿no? Ellos son los precursores de lo que es el grafite iconográfico y que a mí, pues, cuando empezaba a pintar, la verdad es que era lo que más me motivaba, ¿no? Más incluso que las letras. Entonces, de esa fusión entre el grafite iconográfico y el diseño gráfico, yo creo que sale un poco lo que yo hago ahora. Y desde una perspectiva más artística, sí, yo creo que se podría enmarcar ahí, ¿no? En un minimalismo surrealista o algo así. Me gusta también mucho jugar con el color. Fijaros que aquí, en esta técnica, la de la tinta y lejía está muy limitada cromáticamente. Y lo que yo hago en la calle es totalmente distinto, es bastante opuesto. Totalmente opuesto, sí, sí, es verdad. Eso es lo interesante también, ¿no? Porque a mí, personalmente, si hiciera siempre lo mismo, pues me aburriría. Entonces, me permite no aburrirme, básicamente, matarme fresco. Y yo creo que también hace más interesante el trabajo, ¿no? O sea, que tú digas, salvando las distancias, pues lo que ha pasado siempre con los buenos artistas, ha pasado eso, ¿no? Que acababan haciendo al final una cosa que podía ser más minimalista o más expresionista, pero venían también de hacer otras cosas más ilustrativas o incluso más clásicas, ¿no? Y al final es todo un camino, es todo un camino que te va llevando por distintos sitios y eso es lo bonito, eso es lo que justifica también, de alguna manera, el trabajo, yo creo. Pues sí, la verdad es que sí. Claro, o sea, muchas veces pensamos que un artista está como metido en una caja, ¿no? O que solamente se dedica a pintar un tipo de estilo, ¿no? Y la verdad es lo que tú dices, que al final es un camino creativo donde vas cogiendo, rescatando un poco lo que te interesa, lo que te identifica, ¿no? Y vas un poco llevándolo a tus obras, ¿no? En mi caso, al trabajar también en un espacio público, es que es muy distinto, es muy, muy, muy distinto eso porque... Bueno, yo ahora mismo también hago el tema de las caras, del post-grafit iconográfico y de este rollo, también lo estoy llevando a cuadros, a lienzos y todo el rollo, ¿no? Pero realmente, cuando yo empiezo a hacer eso, en ningún momento estoy pensando en hacer cuadros, lo que estoy pensando es en hacer piezas en la calle, ¿sabes? Y en jugar con el espacio, jugar, pues yo qué sé, si hay un pivote que sale en el muro, pues ver qué se puede hacer con ese pivote y esas cosas, ¿no? Entonces, haciendo esto en pared, pues estaría haciendo un mural realmente, que bueno, que quiero decir que está guay, pero que igual en una pared, en un espacio público, que en un lienzo grande, ¿sabes? Pero en ese sentido, pues eso, yo lo que... La línea que trabajo en la calle es que realmente está pensada para la calle, de una manera... Para la calle. Claro, voy a... Me ha recordado un profesor que tuve, ¿no? Que hacía pintura mural, que decía algo así como que era... La pintura mural es... Ay, al que no lo voy a saber decir. Es como la alta costura, decía, ¿no? Como es una pieza para este lugar en concreto, ¿no? Y eso se me quedó grabado, ¿no? Porque es como que es cuando pintas en una pared en la calle, es como para ese lugar concreto, con esas cualidades específicas, en ese lugar justo, ¿no? Y bueno, pues tiene claro un... Es diferente, claro. Es una pieza única, digamos, para ese espacio. Totalmente, y que digamos que el entorno es lo que completa el significado de la obra, ¿no? En ese sentido, si tú haces un cuadro, al menos desde mi punto de vista, de todo opiniones propias, ¿sabes? Pero si tú haces un cuadro, para mí, sinceramente, realmente no cambia tanto el significado del cuadro si lo cuelgas en un lado o lo cuelgas en otro. O sea, hablando de la caja blanca, ¿no? Eso, que lo pongas en un espacio expositivo o en otro, pues chico, yo qué sé. Tampoco cambia tanto. Mira, es interesante eso que estás comentando porque el domingo tenemos una mesa redonda que vamos a hablar sobre este tema, sobre el arte urbano pertenece a la calle o dentro de la galería sigue teniendo sentido, con un poco todos estos saltos que está viendo, ¿no? ¿Está echando elegías? Te la voy a contestar, que están preguntando. No, ahora mismo está... Perdona, contéstate, contéstate. Nada, ahora mismo estoy solo con la tinta. Lo que he hecho es humedecer primero el papel. Esto va despacio, ¿eh? Entonces, lo que he hecho primero es humedecer el papel con tinta. La tinta seca bastante rápido, la verdad. A mí me gusta que salgan estas cosas, estas manchas y tal. Entonces, podemos ir hablando mientras seca un poco, que seca muy rápido, y luego ya voy a empezar a meter la lejía. Después de empezar a meter los primeros toques de lejía, vamos a volver a meter tinta. Porque como os explicaba al principio, lo interesante de esto es que la lejía oxida y la tinta ejerce el efecto contrario, que es reducción en química, ¿no? Entonces, cuando estás jugando con esto en fresco, es cuando van saliendo las cositas. Entonces, como os digo, ahora empezamos así, porque tiene que haber algo que oxidar, digamos, que eso es lo que va a hacer la lejía. Luego meteremos la lejía y luego será como una retroalimentación constante, ¿no? Meter un poco de tinta, un poco de lejía, un poco de tinta más diluida, lejía más diluida, todo esto. Con agua cortamos la reacción también de la lejía. Entonces, eso. Por ahora tengo que esperar un poquillo a que se seque esto, ¿vale? Alguien puede estar pensando, se ha cargado el dibujo. Porque, claro, lo ha sacado el pelo negro y alguien puede estar diciendo, madre mía, ¿y esto ahora cómo lo va a arreglar? Claro, pues, bueno, chavales, pues ya estaría, ¿eh? Un placer el directo. Nos vemos en la próxima. Hasta aquí el dibujo de hoy, ¿no? Estaría guay, ¿eh? Por la broma. Pero no, dejad. Total. No, esto cuando lo haces en directo, en grande y tal, la gente al principio piensa que eres un friki también, porque dice, ¿qué haces este con el dibujo tan bonito que tenía? Mira, ya no lo ha puesto todo el dibujo con lo bien que estaba. Tranquilidad. Está bajo control. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Podemos aprovechar ahora mientras seca esto. Sí, por supuesto. Es que estoy leyendo que hay gente que está ahora mismo riéndose y diciendo que está pensando exactamente esto. ¿Qué está haciendo? No sé. Estás empezando a lograr que esta persona supiga lo que está haciendo, ¿no? Claro, claro, claro. Si es normal, yo estoy acostumbradísimo a esto. Al principio dicen, ande vas que friki, con lo bonito que está. Eso también pasa, ¿sabes con qué me pasa? Nos pasa a muchos de los que pintamos murales, yo creo que a todos. Antes de pintar la pared, cuando blanqueas, es frecuente a veces, pues sobre todo personas mayores que no están tan acostumbradas a esto del arte urbano y demás, cuando lo pintas todo con rodillo blanco, la pared, ¡qué bien, qué bien! La pared blanca, limpia, fresca. Y luego cuando empiezas a dibujar, ya lo están estropeando, ya lo están estropeando. Pero bueno, en fin, son al final situaciones recurrentes. Sí, claro. De los que hacemos esto. Bueno, yo creo que al final habrá mucha gente que cuando lo ve el mural terminado, seguro que les encanta, ¿no? Pero bueno, ahí tiene que haber opiniones para todo. Así es. En el mundo del arte, pues a ver, más todavía. Bueno, cuando estás además, sobre todo cuando pintas en la calle y todo eso, pues te vas a encontrar. Te sabes además mucho, ¿no? Claro. Está todo el mundo pendiente a ver qué pasa con la pared. Claro, cuando estás ahí, pues hay gente que le da igual, qué pasa de largo, que como si pintas las meninas, ¿sabes? Le da igual. Gente que, ¿qué está haciendo en las paredes? Y gente que, bueno, está un poco más con la mente abierta, pues respetando. A ver qué pasará. A ver qué pasa. Pero es que al final eso nos reímos mucho los que pintamos muros y todo esto, que es que al final te encuentras con situaciones muy recurrentes que suceden en ciudades muy distintas, en contextos muy distintos. Siempre te encuentras a la misma persona que te dice las mismas cosas, ¿no? La persona que te dice, a ver cuánto dura, es un clásico. El señor también que te dice, ya estás estropeando después de blanquear, suele abundar también, es un espécimen común. Dicen por aquí, qué bonitos se ven los ojos. La verdad que sí. ¿Sabes qué pasa? Con la lejía nunca vamos a tener un blanco total, entonces el blanco hay que respetar. Claro. ¿Qué has hecho? Lo has dejado reservado para que respetara ese blanco. A las malas, pues yo qué sé. No es lo suyo, pero se puede meter un poco de tempera blanca si la guías y ya está, ¿sabes? Pero lo suyo es no tener que meter tempera ni nada, jugar solo con la tinta y la lejía. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces tengo aquí la lejía. Mira, esto me viene súper bien porque esto era de un yogur, ¿sabes? Pero está muy bien, es de cristal y tiene esta tapita que la lejía como echa mucho olor, es un poco irritante, pero me viene bien porque la tengo tapada hasta que empiezo a pintar. Lo que voy a hacer ahora es poner una mascarilla en plan COVID. Genial. Pues lo que te estaba comentando hace un poquito es que esto que estamos reciclaje dicen por ahí, claro que sí. Sí, hombre, por supuesto. Es que es una tontería comprar cuando puedes reutilizar cosas que están muy bien. Pues estaba comentando que justamente de lo que estamos hablando, ¿no? De la importancia que toma una pintura en una pared determinada y que el domingo estamos preparando una mesa redonda de varios artistas y especialistas para hablar de si el arte urbano tiene sentido dentro de una galería o en realidad su sentido está en la calle, ¿no? Y bueno... Cuando está en una galería, desde mi punto de vista, es que ya no es arte urbano. O sea, te quiero decir, es otra cosa. No es que sea... No sé, habitualmente se dice exposición de arte urbano en una galería. Pues que realmente no es arte urbano. Son cuadros que a lo mejor pueden tener una influencia estética de lo que es el arte urbano, o de la línea que desarrolla ese artista en el espacio público, en el arte urbano y tal. Pero realmente no es arte urbano. El arte urbano es en la calle. Desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, sí, sí. No, está interesante que lo comentes porque, bueno, así vamos un poco suscitando esta intriga durante la semana pues para ver cómo se desarrolla la mesa redonda, ¿no? Porque habrá diferentes posturas, supongo, también, pues entendemos que habrá personas que están más, que están dentro del arte como tú, que a lo mejor tienen que desarrollar su trabajo artístico para poder sobrevivir, ¿no? Pues en una galería, ¿no? Porque a lo mejor es la única salida económica que tienen, ¿no? Entonces ahí pues vemos que hay varios frentes abiertos que creemos que puedan suscitar pues un debate interesante. Sí, 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 la verdad que sí, yo sí puedo, intentaré asistir a ver qué se cuenta. Pero la verdad es que es un debate, pues eso, que está siempre ahí. El que lo empezó a abrir fue Banksy, obviamente, y luego le han seguido muchos artistas y tal. Pero no sé, desde mi punto de vista es que son cosas distintas. Una cosa es el artista urbano, y lo que te digo, para mí el arte urbano es el que está en la calle. Si luego un artista urbano quiere hacer un cuadro porque tiene que comer, pues estupendo. La cosa es que, o sea, para mí no le quita valor al trabajo. No son incompatibles, ¿no? Claro, pero son cosas distintas. Claro, claro, es que para mí es eso. Lo que pasa es que nos gusta mucho siempre poner etiquetas de esto es, esto, y todo eso, ¿no? Porque llevamos las etiquetas en el ADN para entender las cosas, pero es que son cosas distintas. Y te digo, hay veces que nos equivocamos mucho con terminologías, como muchas veces se llama graffiti a lo que no es, se llama street art a lo que no es, art urbano a lo que no es, en fin, pero como es algo relativamente nuevo, hombre, hay mucho escrito a nivel académico, de decir, es bastante, pero aún queda mucho por escribir, comparado con lo que es la historia. También es lo que tiene un poco la cultura de la calle, que está en cambio constante, ¿no? Que es lo que hace que constantemente se reescriban cosas, ¿no? Y aparezcan nuevas tendencias, supongo, o nuevas formas de llevar el arte a la calle, ¿no? Bueno, bueno, por ahí vemos que ya estabas a tope con la lejía. Ya, chicos, y chicas, ahora está metiendo la lejía. Entonces veis que va destiñendo poco a poco. Está el papel todavía húmedo, entonces, bueno, podemos jugar un poco también con eso. O sea, que dejas a lo mejor un poco húmedo algunas zonas y eso también te favorece, ¿no? Te viene bien para conseguir algunas tonalidades. Sí, me viene bien para estirarlo y demás. Yo ahora mismo, lo que digo, me voy a sacar otro vaso que está solo con agua, entonces cojo un poco de agua con un papelillo ahí también y lo voy estirando un poco, ¿no? Entonces podemos jugar un poco con eso. Hay gente nerviosa, están nerviosas. ¿Qué quedará? ¿Qué quedará? ¿Qué va a pasar? Hombre, pues ahí está lo guay, ¿no? Eso es lo guay, eso es lo guay. Además, una técnica tan mágica. Sí, entre el experimento y el arte, que digo yo siempre, creo que es así. De verdad que tengo que estar como a dos cosas y no estuve muy acostumbrado, pero bueno, ya con la práctica ya vas. Preguntan por aquí si el papel no se deshace. Yo supongo que como has utilizado un papel de gramaje un poquito así, ¿no? Sí, no tiene mucho gramaje, este tiene 108 gramos metro, entonces es complicado, te lo puedes llevar, pero como tiene bastante algodón, viene muy bien, porque efectivamente hay partes que se deshace, pero a mí eso también me viene bien para jugar. Yo, por ejemplo, es que aquí no lo veis, pero, o sea, yo puedo ver la pulpa realmente del papel, entonces esta pulpa que está aquí yo puedo mover esas fibrillas que van saliendo y jugar incluso para ir sacando tonos y demás. La verdad es que es un papel que yo llevo trabajando desde el principio que empecé a utilizar esta técnica, realmente yo creo que está pensado incluso para técnicas secas. O sea, la verdad es que igual le estoy dando un uso un poco ortodoxo, pero a mí me viene muy bien, la verdad, a otros papeles, pero luego el acabado de este es muy fino, a mí me gusta mucho. Genial. Bueno, claro, luego cada maestrillo, como se dice, tiene su librillo, ¿no? Y cada uno sabe las cosas que le funcionan y que le gustan y de eso se trata también. Sí, yo en ese sentido, lo que te digo, tampoco me gusta decir, no, mira, es que esto se hace así, no. Es que así es como lo hago yo, ¿sabes? Pero yo qué sé, que cada uno lo hace a su manera y hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, esta solamente es una de ellas. Por ahí ya va apareciendo el rostro de nuestro personaje, que todavía no se ha dicho el nombre, ¿eh? Lo voy recordando porque todavía nadie ha dicho quién es, han dicho que sí, que es de Linkin Park, pero ¿quién? Porque Linkin Park es un grupo. A ver si alguien se atreve a concursar y decir quién cree que es el personaje. Animaros, para darle un poquillo de vida a esto, ya que no nos vemos. Claro, claro. Ya va surgiendo, ya va surgiendo por aquí el personaje de nuevo. Sí, son unos colores, la verdad es que son chulos, a mí me gustan mucho. De verdad que llega un momento que cuando tienen una paleta tan limitante, pues lo que te pide el cuerpo casi es colores, ¿no? Pero que es una gama cromática muy guay, muy interesante. A mí me gusta mucho. Y luego en tus dibujos, alguno de estos dibujos que haces colegiales, has incorporado, porque dices, como que te quedas con ganas de color. En alguno, yo qué sé, acuarela o algo así, porque también podría ser que encima siguieras, ¿no? A lo mejor. No, acuarela no, mural. Lo que sí que he hecho es, algunos de las ilustraciones que originalmente hice con tinta y lejía, y luego llevármelas a mural y todo eso, ¿no? Pero es que al final, como te decía al principio, es todo pura retroalimentación. O sea, lo que haces una cosa, lo que haces en una línea de trabajo se retroalimenta con otra y así es un poco. Entonces, no sé, un poco también como dice en el refrán ese de la cabra tira al monte, pues al final acabas yendo a la pared y eso. Bueno, estupendo. Decías que tenías una web, ¿no? Sí, está, bueno. Lo digo para que un poco la digamos por aquí, que quien quiera seguir viendo trabajos tuyos y quiera indagar un poquito, pues que tenga ese contacto, ¿no? Sí, sí, claro. Por supuesto, está en la bio del Instagram mío, como es un poco más complicada. Es otestaff.com, entonces la puedes comer si no está en la bio por ahí. Esto ya va quedando guay. Qué buena pinta. Sí, la verdad es que, francamente, es una técnica que tenía un poco abandonada y la he empezado a retomar un poco con todo esto de la cuarentena y todo el rollo. Como no, como no se puede pintar en la calle y todo eso. Claro. Mira, por ahí me preguntan que si eres de Madrid. Yo soy de Navarra, pero llevo en Madrid desde 2011. Confío, o sea que... Ah, por eso ha habido por ahí algún compadre que te ha dicho, vente para Navarra, que te echamos de menos. Pues puede ser, porque es que claro, es que además no voy pues desde febrero, claro, porque no se puede, ¿sabes? Que estoy deseando... Claro, claro. Estoy deseando también. Pues por ahí alguien te ha dicho que tiene ganas de verte. Hombre, seguro que yo también, no sé quién es, pero me imagino que también. Y dicen por aquí que sí es Sinoda. Mike Sinoda, correcto, sí señor. Un artista multidisciplinario. Sí, señor. Y nada, lo elegí por eso. Como era, esto es el sitio Urban Fest, pese a lo atípico del formato, entonces pues este dibujo por ahí empezado y pensé, pues eso, encajaba un poco dentro de lo que es la temática urbana y tal. Este es un crack, el Mike Sinoda hace de todo, de pintar, músico, MC también, como sabéis, tiene el grupo For Minor. La mayoría de gente conoce por Linkin Park, pero también... Hace de todo, ¿no? Manos y rapero, un poco de todo, la verdad es que es un tío interesante. Mira que preguntan por ahí algún cotilla, que no sé quién será, que tienes pensado para ahora cuando puedas salir a la calle, que si tienes algún proyecto por ahí en mente. Claro que tengo muchos, y muchos parados. De hecho, yo tenía bastantes proyectos antes de que estallara el apocalipsis, pero estalló el apocalipsis y se aplazaron. Afortunadamente, la mayoría de ellos están aplazados y no suspendidos, algunos han suspendido también, pero hay muchos que están aplazados, entonces ahora mismo es como que está toda la gente como loquísima, queriéndolo sacar ya, antes de que vete a saber qué pueda pasar en octubre y todo eso, ¿no? Así que ahí estamos. Yo creo que va a haber algunos días así interesantes, que se va a juntar todo lo que no ha salido hasta ahora, pues se va a juntar de repente y verás tú qué risas. Pero hay muchas ganas, yo creo que hay tantas ganas que lo que me eches. Y como yo, pues muchos compañeros y compañeras igual, claro. Genial. Sí, eso está claro. Cuando hay ganas, sobre todo la parte, yo creo, del mundo del arte, yo pienso que arte, teatro, todo se ha bloqueado mucho y ahora tenemos que dar mucho apoyo a los artistas, porque en este tiempo yo creo que muchos han tenido que retrasar sus trabajos, incluso lo que tú comentabas, ¿no? Han anulado muchos trabajos. Entonces, pues... Sí, está complicado. Está complicado. Por eso, mira, a mí lo que me viene muy bien es que lo bueno y lo malo de hacer muchas cosas es eso. Lo malo, pues bueno, que estás siempre a tope y que tienes que currar mucho, que tienes que currar el triple, el cuádruple o lo que sea, ¿no? Pero lo bueno es que cuando se te cierra una vía, pues bueno, siempre puedes tener otra. Entonces, yo eso es lo que... Lo que he aprendido un poco de esta cuarentena, de que hay que tener siempre muchas vías abiertas para no quedarte nunca totalmente parado, ¿no? Pero claro, en muchos casos eso no es posible. También tiene esta técnica, ¿no? Un poco de... Es que como lo voy mirando y va surgiendo, me ha recordado a la fotografía, porque es como cuando la metes en el líquido, ¿no? Y van surgiendo las manchas de la fotografía, ¿no? El papel fotográfico. Y es... Tiene un símil, ¿no? Un poco, ¿no? De todo... Claro, porque la... Pero eso lo sabes tú, porque tú has revelado en analógico. Habrá gente, milenials, que nos estén viendo que dirán, ¿qué dice? Si la fotografía no tiene un botón y lo que importa son los píxeles. Pues efectivamente. Yo también he hecho revelado analógico este, con la luz roja y todo eso, ¿sabes? Está muy guay. Sí, está muy guay. Y es que también tiene... Es química también. De hecho, hay muchas historias que se utilizan para revelar en analógico que ahora están prohibidas, que eran con óxidos de plata, ¿no? O algo así, no sé. Pero tiene mucho de química la fotografía analógica, ¿no? Y de física. La verdad es que es un mundo en la fotografía analógica. Tiene su magia también, ¿no? La luz... Pues como tú estás haciendo, que estás ahora como si estuviera funcionando una ampliadora, ¿no? Estás dando de luz donde tú crees que tiene que tener luz el dibujo, ¿no? Sí. Sí, no. La verdad es que, como dices, la fotografía analógica tiene un encanto que, sin quitar mérito a la digital, que también te ofrece cosas que la analógica jamás pudo ofrecer, digamos, etcétera. Pero la fotografía analógica sí que es verdad que tiene algo. Tiene una magia ahí. Mira, por aquí, ese capitán ahí... Bella, Saez... Seguro que te conocen. Seguro. Bueno, bueno, eso ya tiene... Ya, tomando... ¿Ya? ¿Qué pasa ahora con los escépticos que decían que la había cagado? Pues no, ¿eh? Pues impaciente. Pues ya no, al menos, vamos. Espérate. Entonces, ahora voy a coger un poco de agua. ¡Qué chulada dicen por ahí! ¡Qué chulada! Sí, como podéis ver, el papel este es que, a ver, efectivamente es frágil. O sea, yo para alguien que empiece a pintar con esta técnica no se lo recomendaría, francamente, porque se lo va a cargar. Pero, ¿veréis qué texturas más interesantes a mí me gustan? Este papel es casi parecido a un lienzo, ¿no? Yo creo que es por el alto porcentaje de algodón que tiene. Yo elegiría siempre un papel con mucho algodón para hacer esta técnica. Sí, la verdad que es súper bonito ver un poco las calidades, ¿no? Lo que tú cuentas, ¿no? Todos los tonos que van apareciendo, ¿no? Que está muy guay. Claro, hay que tenerlo... Es ir jugando un poco, como os digo, ¿ves? Ahora mismo estoy echando agua solo para... Para volver a encender, digamos, un cubillo esto. Y como os digo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, todo lo que no... Es que, para que veáis lo distinto que es con... Con lo que hago, por ejemplo, con un post-graffiti iconográfico, que no utilizo trazo casi, me gusta que la línea esté limpia e impecable. Aquí es que es casi todo lo contrario. Utilizo trazo, me mola que haya estas texturas así un poco más... No sé, imprevistas, digamos. La verdad es que cada técnica y cada cosa te aporta cosas distintas y eso es lo guay. Lo que tú dices también, ¿no? Poder moverte en diferentes técnicas que además te ofrecen cosas muy distintas. Entonces, pues bueno, tú como artista también, pues no te aburres nunca, ¿no? Estás ahí siempre experimentando y haciendo cosas diferentes. Claro, lo que no te da una, te lo da otra, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, yo creo. Si no, pues nos montaríamos una fábrica de galletas y haríamos siempre las mismas galletas, ¿no? Claro, total. Bueno, esto creo que va quedando interesante. Sí, sí, sí. Yo lo que hago, o sea, la tinta ahora está, la lejía, perdón, está ahora ahí activa. Entonces, yo lo que hago es, como no quiero que se extienda mucho más, he hecho agua y lo que va a hacer es cortar un poco. Trucos de la abuela, ya sabéis. Bueno, aquí se puede hacer, es verdad que lo que os decía al principio, es una técnica muy limitada, pero tienen muchas más posibilidades de las que yo estoy haciendo aquí. Por ejemplo, se puede coger un cepillo y salpicar, queda muy guay, lo he hecho bastante. Te tienes que poner gafas y eso, ¿sabes? Para no liarlo. Y para protegerlo un poco. Pero queda súper guay los salpicados y esas cosas. Y se le puede echar sal también, que es algo que ya se hace con la acuarela, que hacen unas texturas como cristalizadas, muy guapas. En fin, a ver, hay posibilidades, pero en general yo diría que es una técnica limitada y hay que decirlo sin ningún complejo. O sea, tiene limitaciones cromáticas, lo que sea, pero dentro de esas limitaciones, o sea, yo creo que son las propias limitaciones las que la hacen interesante y la que le aporta belleza. Sí, es que también muchas veces menos es más. No hace falta tener una paleta completa para pintar algo interesante, ¿no? Entonces... Sí, es que de hecho eso es el reto creativo. O sea, a mí lo que... Para mí el punto de partida y eso, mira, lo puedo aplicar incluso al diseño gráfico también. Me da igual. El arte urbano, esto, el diseño gráfico, para mí el punto de partida es el reto siempre. Si no hay reto, a mí no me motiva. O sea, te quiero decir, ¿qué? O sea, es como decir, píntate estas cuatro peras y que queden igual. Pues tú dices, joder, si ya sé cómo van a quedar las cuatro peras, chico, pues sácale unas fotos si quieres, pero a mí no me motiva personalmente, ¿no? En el espacio público igual, pues igual me motiva que haya un saliente y, ostras, qué guay, con este saliente se puede hacer cosas, ¿no? Y con esta técnica igual, pues dices, hostia, a ver, sí, estoy limitado en cuanto a gama cromática, efectos, cosas, pero puedo hacer malabares también con estas limitaciones, ¿no? Y luego también eso es algo, ¿no? También un poco de la cultura urbana, ¿no? Quizá, bueno, no tengo muchos materiales, pero no me hace falta muchos materiales para hacer algo. Que creo que también está un poco implícito en esa parte de la cultura urbana, de, bueno, hacer arte donde, con lo poco que tengo y con lo que, y con estas pares que tengo y, ¿no? O sea, que creo que también hay un poco de filosofía, ¿no? Sí, totalmente. Hasta que se empieza, hasta que salen las primeras marcas, bueno, ahora mismo, no las voy a citar porque es propaganda, pero hay muchas marcas muy conocidas en el mercado que, vamos, tienes todos tipos de boquillas del mundo mundial, todos tipos de presiones, una gama de colores brutal, pero cuando se empezaba a pintar con aerosoles, sobre todo lo que te digo, te hablo de los pioneros, de gente que estaba muchísimo antes que yo, la gente de la que yo aprendí, ¿no? Pues es que cogían los sprays que se utilizaban para pintar carrocerías de coches y, pues, dicen que había colorazos, ¿sabes? Pero eran los que eran, no tenías una gama de verdes alucinante ni una gama de azules como la que puedes tener ahora, ¿no? Y eran caros los sprays, entonces, caros, como tú dices, yo entiendo que siempre tenían que jugar con esa limitación. Cuando empiezas a pintar también de chaval, pues igual, empiezas con los sprays de los chinos, yo al menos empecé esos, ¿no? Que son malísimos. Claro. Pero yo qué sé, pues empezábamos con esos, ¿no? Claro, claro. Y daban pa' lo que daban, la boquilla era la que era y, pues, tú con eso tirabas. Pues sí, claro. Sí, bueno, mira, aquí ya también estamos entrando, ¿no? En historia un poco urbana, ¿no? Y como los recursos a veces limitados, ¿no? Pues, oye, te hacen ser creativo, más creativo, ¿no? Que también era lo que tú comentabas, ¿no? El reto, el reto de hacer algo con poco, pues, es interesante, es muy interesante. Claro, para mí es lo más, vamos, para mí eso es lo... una motivación top. Yo creo que para muchos artistas también, ¿sabes? O sea, que yo qué sé, yo hablo por mí, ¿sabes? Pero que seguro que hay mucha gente que piensa igual. Y eso es que, mira, si nos ponemos un poco radicales, ¿no? Y salvando las distancias, la música está limitada. O sea, yo qué sé, tú tienes las notas que puedes utilizar también, está limitada. Obviamente, la paleta que tú puedes tener ahí es bastante amplia, como la que podrías tener con una gama de acrílicos o óleo, o sea, lo que sea, ¿no? Pero la limitación realmente siempre existe, o sea, ¿no? Eso de ilimitado, ilimitado no. O sea, estarán lejos los límites o estarán cerca, pero todo tiene, todo está limitado. Cosas que hay técnicas, hay parcelas que pueden estar más limitadas que otras, pero los límites siempre están ahí. Lo que pasa es que a nadie le gusta decirlo, pero todo tiene límites. Total. Lo que pasa es que lo que queda guay, pues es eso, decir, no, es que no tiene límites. Bueno, a ver, no tiene límites, no puedes llegar tú a los límites, que es otra cosa. Pero los límites siempre están ahí, todo. Otra cosa es, hay lo que dicen del universo, ¿no? Que está en constante expansión. Igual eso no tiene límites. Yo ahí no me meto, porque no tengo ni idea. O sea, no me meto. No me meto porque menudo jardín. Pero yo qué sé, yo creo que sí, joder, que todo tiene límites, al menos un límite abarcable, ¿no? En el caso de esta técnica, pues los límites yo creo que están más cerca que los que puede tener otra técnica, como el acrílico, yo qué sé. Bueno, pero es lo que decimos, ¿no? A pesar de eso es el encanto que puede tener algo, ¿no? Todavía se dibuja con grafiti, perdón, con grafito, con carbón. Y en realidad, ¿eso qué es? Porque tiene una belleza en sí misma, aunque sea limitado, ¿no? O sea, que es un poco lo que está pasando aquí, ¿no? Que lo que estamos mostrando, que como un poco tenga sus límites, pues es que la belleza pues está y surge, ¿no? Y que lo reto, que para mí al menos desde mi punto de vista es que lo importante es que tú conozcas los límites. Cuando tú conoces los límites, puedes empujarlos, ¿no? Entonces, sea con el aerosol, sea con cualquier otra cosa. O sea, tú sabes dónde están los límites, vale, estupendo. Pero eso es lo que te puede motivar para jugar, para llevarlos hasta, ¿sabes? Para extenderlos de alguna manera. O sea, tú puedes extender los límites. O sea, el límite va a seguir ahí, ¿no? Pero tú lo puedes extender. Y yo creo que para un artista eso es lo interesante. Sobre todo para los artistas urbanos, gente que hacemos cosas más así, pues jugar con los límites, ¿no? Es decir, a ver hasta dónde lo puedo llevar, a ver... Mira, para mí, de hecho, con el post-graffiti iconográfico es igual, ¿no? Tú también podrías decir, joder, es que estoy limitado al icono recurrente del rostro, en silueta. Claro que estás limitado porque es un límite que tú te has puesto a ti mismo, ¿no? Pero ese límite es el que te motiva creativamente para, con esas limitaciones, hacer cosas distintas. Y al menos, pues eso, es mi manera de entenderlo, ¿sabes? Luego ya habrá distintas perspectivas de cada uno y todo eso, pero... Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, bueno, está quedando estupendo. Qué bien se ve. A ver por ahí, quien esté por ahí viéndolo, ¿cómo lo veis? Comentar, ¿alguien tiene dudas, materiales, qué, qué, qué? Preguntar, preguntar, que estáis a tiempo. Muy gentecita por aquí. No sé si se ha cortado el directo porque más o menos estamos... Mira, por ahí ponen, ¿qué pasaba? ¿Cómo has hecho las sombras? Yo lo que hago es eso, por sitios que se me han quedado un poco más perdidos o que a lo mejor se ha quedado más uniforme, pues ahora que la alejía por aquí ya, por ejemplo, está parada, pues puedo coger un poquillo de tinta y la va a seguir oxidando igual porque es que la alejía en verdad es sal, ¿sabes? Entonces, o sea, de hecho, si tú dejas lejía que se evapore, sale sal. Entonces, aunque esté seca, va a seguir oxidando la tinta. Preguntan por ahí que cómo has descubierto todas estas cosas que nos cuentas. Bueno, pues a ver, en verdad, la técnica esta me la enseñó mi profe de pintura cuando era muy chaval, con 14 años o así. Lo que pasa es que es verdad que es una técnica de normal, pues, ¿sabes? Por la propia limitación de la que hablábamos, se te dice, mira, esto es lo que hay, esto es lo que puedes hacer, echas tinta y destines, ¿no? Y luego yo ya, a partir de ahí, pues sí que es verdad que he experimentado y he jugado mucho, o sea, le he dado mucha caña. Y eso, el punto de partida es, pues eso, que el profe de pintura me dice, mira, existe esta técnica y digo, qué guay. Y luego, a partir de ahí, pues, es lo que tú quieras jugar y lo que tú quieras experimentar. Si va a seguir oxidando la tinta, ¿acabará estropeándose con las horas? No, no, llega un momento en el que se seca y se queda así. Sí que es verdad que esto ahora, si yo le dejo, o sea, para mañana, el día siguiente, va a estar un poco más apagado el color, va a quedar como más sepia. En lugar de tan amarillo, va a quedar como más sepia. Está guay también, ¿sabes? Pero queda un poquillo más apagado. Pero, no, llega un momento en el que se estabiliza, digamos, y se queda ya así. Bien, mira, por ejemplo, aquí está. Ni la voy a tocar, porque me mola cómo ha quedado tal cual. Sí, así queda muy guay. Yo esa, vamos, la veo genial. Entonces esas cosas, pues, ves, o sea, yo sabía que aquí iba a meter legia y le iba a dar una luz, vale. ¿Cómo iba a salir la mancha? Pues ni idea, si hubiera quedado peor, igual ahora le estaría metiendo más tinta para rebajarla un poco y tal. Pero ha quedado guay, entonces, pues, así se va a quedar. Diego, me anuncian que se va a acabar el directo. ¿Te parece que conectemos para el final? ¿O cómo lo ves?